Buenos días mi gente, buenos días, felicidades, bendiciones papá Dios, a mi familia, a mis amistades, seguimos con la rumba, seguimos quemando la tocineta, agua para los gallos, vaya, saboroso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fiesta, que hagan fiesta, fiesta, que hagan fiesta. Guayacán. Que no pare la fiesta. Que no pare la fiesta. Que no pare la fiesta. Que hagan fiesta. Agarra ya a tu pareja, que esta fiesta se devore. Que no pare la fiesta. Guayacán está sonando, y la gente está gozando. Que no pare la fiesta. 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 ¡Fiesta! ¡Ay, yo no quiero la guerra! ¡Fiesta! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Fiesta! ¡Hasta que amanezca! ¡Fiesta! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Fiesta! ¡No, no, no, te quedes buena! ¡Fiesta! ¡Agarra a tu pareja negro! ¡Fiesta! ¡La gente lo que quiere! ¡Fiesta! ¡De la noche a la mañana! ¡Fiesta! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Fiesta! ¡Guayacán lo que les trae! ¡Fiesta! ¡Pero no es tiempo de guerra! ¡Fiesta! ¡Goshare! ¡Que no pare! ¡Fiesta! ¡Que no pare! ¡Fiesta! ¡Una hora loca! ¡Y una hora loca! ¡Ay, vuélvete loca! ¡En esta hora loca! ¡Ay, vuélvete loca! ¡En esta hora loca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!